Una flor, un amor, una alborada Una fonte, un río, una praia Una estrela, un camiño, una llama Una terra, un pobo y una fada A manera de buscar o noso pan Una forma de bailar o noso chan Una viñeira, xalara, xaloriada Una terra, un pobo y una fada Un viñedo, un carvacho, una gaita A morriña espallada polo mundo A muller que na casa está en liña Una terra, un pobo y una fada Castiñeira, barballeira, romería E inechados, cospeiros, bandería Un viñeira, barballeira, romería Un ardente corazón, un carvacho, un carvacho, una terra De bailar o noso chan Prego de las corredo y una fada Prego de las corredoiras, sembruchada Una terra, un pobo y una fada Una terra, un pobo y una fada Prego de las corredoiras, sembruchada Una terra, un pobo y una fada